Estas son las mañanitas que canta el rey David Hoy por ser el día de tu santo te las cantaos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se venió Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo cantaron los ruiseñores Y hoy viene amaneciendo y la luz del día nos dio La más grande mañana y la que ya apareció De las estrellas del cielo quisiera bajartelos Una es para saludarte y otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas por todas las ciudades Hoy por ser el día de tu santo te deseamos felicidades Hoy bien, sin dudores, este día voy a morgar Hoy por ser el día de tu santo te venimos a ganar Hoy por ser el día de tu santo te venimos a ganar